Hoy te dejo uno de los postres favoritos de mi mamá. Vas a empezar con harina, le vas a agregar sal, azúcar, agua a temperatura ambiente y vas a formar esta masa. Amasala unos 2 minutos y la vas a dejar descansar 15 minutos. Vas a destirar la masa de forma rectangular, le pones manteca y ahora espolvoreas con harina. Y ahora la vamos a doblar así en 3, después giras la masa y la volvés a doblar en 3. La pones en una bolsita o la envolvés en film y la vas a dejar en la heladera mínimo media hora. Pasado ese tiempo la vas a estirar bien finita y ahora vas a cortar tiritas de 1 centímetro de ancho. Acá tengo unos palitos que hice con papel de aluminio y ahora simplemente vas a ir enrollando de esta manera. Lo vas a colocar en una placa para horno, vas a pintar con huevo y lo vas a llevar a 180 grados unos 15 minutos o hasta que estén bien doraditos. Y así de fácil ya los tenemos listos y ahora los vamos a rellenar con bastante crema pastelera y dulce de leche. Y mira como te quedan. Hacelos y después nos contás.